Hola, veamos el siguiente ejercicio de probabilidad condicional. Nos dicen, sabiendo que la probabilidad de una unión de dos sucesos, es la que ahí tenéis, la de la intersección, y la de que A condicionado a B es 0,5, hallar la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la intersección de los complementarios. Vamos a verlo. Vamos a aplicar las propiedades que sabemos. Por ejemplo, la probabilidad de la intersección de los complementarios es igual a la probabilidad del complementario de la unión. Eso no lo dicen los axiomas de probabilidad. Por ejemplo, lo hemos visto en el ejercicio anterior. Sabiendo que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del conjunto, solo tenemos que hacer esa sustitución. Y ahora observar un detalle. De aquí podemos deducir ya que la probabilidad que vamos buscando es 0,05. Y ya está. Ya tenemos la probabilidad de la intersección. Lo digo porque la necesitamos. Ahora vamos a ver la siguiente. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. La probabilidad de A más la probabilidad de B es 1,3. He sustituido los valores que conozco en la otra ecuación y me queda esa. Ahora vamos a añadirle cosas. Sabemos que la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de su intersección partido por la probabilidad de B. Vale. Y aquí podemos deducir que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A de la intersección de A con B partido por la probabilidad del suceso A condicionado con B. Vamos deduciendo cosas. Como sé lo que vale la probabilidad de la intersección y sé lo que vale la probabilidad de A condicionado a B, calculo y me sale que la probabilidad de B es 0,7. De ahí ya puedo deducir que la probabilidad de A será 0,6. Y ya está. Gracias. Gracias.